Resulta ser que vamos a hacer una calabaza para el día de Halloween. Vamos a ir a comprar la calabaza, o sea, me van a acompañar al súper y en el súper vamos a hacer una broma a una persona que está ahí que nos venda la calabaza para que él haga el diseño de la calabaza. Vamos a hacer un juego del calamar. Y si yo la cajeteo, tengo que hacer el reto que la persona me diga y aparte de tengo que pagar 500 pesos. Si gano yo, voy a ir al súper y la persona va a tener que hacer lo que yo decida. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Es una dinámica en donde se van a ganar 500 pesos si ustedes ganan. ¿Sí? ¿Les parece? Señor Gerardo, ¿gustaste el juego de calamardo? Ahí vamos a estar. Blanca, ¿vale? Está muy cañón, está súper dura la calabaza. Durísima. A mí me parece que Blanca y Gerardo van a terminar haciendo el reto que yo les diga, ¿eh? No, güey, es que se está moviendo esta parte. Se está moviendo esta. ¡No! Oh, Dios mío, que los caras se me va a partir de esa. Creo que se me va a partir de un reto. Güey, no lo puedo creer. O sea, a mí también no lo puedo creer. ¡Mis bebés de luz! Bienvenidos a un video más de mi canal de YouTube. Yo soy Lidia Brito. Y el día de hoy nos vamos a pasar muy, muy bien porque el video es acerca de... Resulta ser que vamos a hacer una calabaza para el día de Halloween. Voy a hacer una palabra que va a ser como de... Live... Live Halloween... Live win... Algo así. Live win. Ahorita checamos qué onda. Vamos a ir a comprar la calabaza. O sea, me van a acompañar al súper. Y en el súper vamos a hacer una broma con la persona que está ahí, que nos venda la calabaza, para que él haga el diseño de la calabaza. Vamos a hacer un juego del calamar. Vamos a venir para comprar la casilla. Vamos a hacer el diseño que la persona me hizo. Y si yo la cajeteo, yo pierdo. Tengo que hacer el reto del segundo video de YouTube de este. Tengo que hacer el reto que la persona me diga, o sea, volvemos a ir al súper. Y aparte, le tengo que pagar yo 500 pesos. Si gano yo, voy a ir al súper y la persona va a tener que hacer lo que yo decida. Oye, bebé. Entonces, es hora de irnos a comprar la calabaza para Live... Live lo win. ¡Ahorita! Bebés, acabamos de llegar aquí al súper. Vamos en busca de la calabaza mágica Brito Win. Ay, así me gusta más Brito Win. Resulta de ser que este súper está súper cerquita de mi casa. Les voy a contar, ¿qué pasó? Ay, no, lo sé, me muestra. Salimos de la casa y hace cuenta que el súper está en la parte de atrás de la casa. Entonces, Karen iba a grabar así el camino. Y ya cuando estoy entrando al estacionamiento me dice, ay, pero ya llegamos. Y digo, pues sí, o sea, está súper cerquita. Ahora veis, vamos. Vamos a ir a la calabaza mágica. Una calabaza grande. Sí, grandota, sí. Más que cueste el trabajo acá con el cuchillo y todo a la hora. Vale. Ay, para mi sobrino. Y para mi bebé, para mi bebé. Ay, los bebés no. Ya, para que no estén tomados. Vean, bebés, a ver. Pero ahorita voy a hacer una historia para hacer una encuesta y al final voy a ver cuál me gusta más. Este o este, cuál compramos. Voy a hacer las historias aquí. Pero voy a hacer con mi celular, pero bueno, ese es el que voy a comprar y porque le voy a poner. Me voy a llevar este. Este está muy padre. Y este se lo vamos a poner a Mariano. Ay, se va a ver bien cookie. El lobo de volar mujer. Vamos a buscar la calabaza. Carmen, Carmen. Ahí están los calabazos. Carmen. Chíquete, chíquete. ¿Dónde? Oh, mira esta. Esta es la galona. Ay, no, ven. Ay, mira esto. Vamos a comprar dos. Una grande y una chiquita. Esta está bonita. Pero no, o sea, es como, hay que hacerla como más chatita. Ajá. No como más chatita. Ah, esta está bonita, mira. Sí, ¿no? Esta, mira. Esta es la elegida. Esta es la calabaza mágica. Pues nos llevamos a la vaso mágica. Esta pequeñita. Ah, sí. Ah, sí. Listo. Entonces ahorita vamos por la víctima. ¿Sabes qué tenemos que comprar, mana? ¿Qué? El plumón para que nos pinte el diseño. Encontramos el marcador. Tenía que hacer un marcador específico. Todo tiene que estar medido, Karen. Tienes que entender esas cosas. No puede ser nada más ir y agarrar un marcador así porque tú lo decides. No. O sea, todo tiene una planeación. Todo tiene un contexto. Todo tiene un porqué en esta vida. Y se me fue la cámara. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo están? Oigan, una pregunta. ¿Nos pueden ayudar tantito a grabar un video de YouTube? Es una dinámica en donde se van a ganar 500 pesos si ustedes ganan. ¿Sí? ¿Les parece? Sí. Se trata de que ustedes van a pintar esa calabaza que está ahí. Uno van a pintar. O sea, usted va a pintar los ojitos y usted va a pintar la carita. O sea, la boquita y la nariz. Va a ser el juego del calamar. Este video va a tener segunda parte. Yo llego a la casa. Si yo logro cortar el diseño que ustedes hicieron a la perfección, ustedes ganan. ¿Cómo la galleta? Exacto. Si lo logro cortar, yo gano. Vengo otra vez, los busco. O sea, ahorita me dan sus nombres y un teléfono para localizarlos. Y ustedes tienen que hacer el reto que yo quiera. Si ustedes ganan y yo no logré cortar la calabaza, que es lo más probable, porque cortar eso es un show. Ustedes ganan y a cada uno le voy a dar 500 pesos y yo les voy a poner el reto que yo quiera. Y yo les voy a enseñar el video. Oye, ¿saben qué? ¿Gané o perdí? Ok. Esta es la calabaza mágica. Aquí van a pintar y este es el juego del calamar. Van a pintar la carita. ¿Ok? Señor Gerardo. Sí. ¿Gusta este juego del calamar? Ahí vamos a estar. Sí. Blanca, vale. Va a estar muy cañón esto, güey. No. O sea. Está rayada, güey. La cara. Esta es la ranfona de la Livia. Con esto se iba bien recio, llamaba a Televista. Era que estaba ya bien tarde y pisaba así, arrojaba a todo el mundo. Nunca llegué tarde, maná. Creo que un solo día llegué tarde a la grabación de la desaljada. Un solo día. Bebés, acabamos de llegar a la casa. Puedes buscar el cuchillo matador. Tenemos varios cuchillos. Bueno, está este. Vamos a poner las opciones que tenemos. Está este que tiene sierra. Está este que es de pan. Este estaría bueno. La neta. Creo que sí. Tiene mucho filo. Y tenemos un cuchillo que la señora Betty. Señora Betty. Hola, señora Betty. Nos hizo el favor de romperle la punta. Fue un descuido. Fue sin querer. Fue sin querer. Se estaba partiendo la carne y la carne estaba congelada. Y el metió, ¿quién se partió? Se partió la punta. Así como la fuerza de la señora Betty para partir un cuchillo inoxidable. Está cañón. Yo creo que vamos a escoger este. Este va a ser el cuchillo ganador para el juego del calamardo. Estoy más que segura que voy a ganar. Y les voy a poner yo a hacer el reto que yo quiera a Blanca y a Gerardo. ¿Cómo de que no bebés? Ya me vi. Ya me vi. Les voy a poner un reto bien cañón. Este es el elegido. Vamos. Es hora de comenzar el juego. No me acuerdo qué ch... Aquí están los instrumentos matadores. Esta es la calabaza jugadora, la calabaza mágica. Y aquí está el diseño de Blanca. Entonces, de Blanca y de Gerardo. Está muy cañón. Está súper dura la calabaza. ¡Durísima! Vamos a ver qué onda. Voy a empezar. Neta está... Neta sí está muy cañón. No, 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 no. Tienes dos minutos para... ¡Ah, ya! O sea, neta sí está súper duro, güey. Súper duro. Y ahorita yo así de... Comenten aquí abajo si quieren ver lengüetazos en la calabaza. ¡No! Güey, la calabaza que yo nunca he comido... O sea, sí he comido calabaza, pues. Pero no sé cómo se cocina una calabaza. Soy un poco ignorante en ese sentido. Porque la verdad no me gusta cocinar, güey. Soy honesta. Sí me gusta cocinar, pero pasar tanto tiempo en la cocina es como... No, hay cosas más interesantes. O sea, no digo que no sea interesante. No me lo tomen a mal. Pero, o sea, no he probado yo, pues, la calabaza. No sé si se cocina, o sea, se cose. Ya me cansé, güey. Y no llevo ni la mitad de la estrella. Está muy... Güey, hay que tomar el tiempo. Neta, mira. Hay que tomar el tiempo. Y lo que yo me tarde, siendo esto de la calabaza, es el tiempo que ellos van a tener para hacer su reto o que yo voy a tener para hacer mi reto. ¿Ok? Empezamos entre dos. Listo. ¡Tiempo! Aquí vemos a Livia. Livia encaja. Livia puñala. Livia hace esfuerza. Pero no puede. Está bien. Está muy duro. Está haciendo el mayor intento. O sea, de verdad lo estoy tratando porque obviamente todo tiene una técnica. Esto es cuestión de técnica, no es cuestión de fuerza. Yo aquí sí, psicoterapeándome. Tú puedes, Livia. Tú puedes. Vemos que Livia hace el manejo del cuchillo arriba abajo. Una buena técnica. O sea, apenas llevo la estrella, yo sé cómo voy a hacer esto. Es complicado. La verdad está muy duro. O sea, estoy haciendo... Mira, mira, está saliendo la estrella. Está saliendo la estrella. Ahí va. Sí. Y yo como el chinito así. Y viendo el tiempo. Ay, enfudada, ¿no? Y viendo cómo le disparan a todos, ¿no? Ya, vean, vean, vean. Vi, no soy tan mala, de verdad. Mira. Soy, no está a punto de salir. Bebés, vamos a empezar con la J. Ya estoy viendo que no se me hace tan difícil. O sea, con los instrumentos adecuados. Una piedra. Una piedra. Un cuchillo matador. Y una gran habilidad para artes manuales. Esa viene de mi querido padre. ¿Sabían que mi papá era escultor? ¿A poco? Sí, güey. Estudió artes plásticas. Pintor. Es actor. Es escultor. Y un poco loco. Ay, qué bonito. Y él como que, o sea, siempre... O sea, les voy a platicar qué es lo que hacía mi papá cuando era joven. Chéquense. Como la situación en el país en el que estábamos viviendo y nos tocó nacer. Y que amo muchísimo. Pero bueno, siempre le tiran a mi país, donde yo nací. Y me dicen, este, algunos comentarios, bien feos, la verdad. O sea, comentarios gachos como si la gente decide en dónde nacer. La gente no decide en dónde nacer. Luego me dicen, ay, regrésate, balsera. Ojalá quiera Dios que nunca, nunca, nunca pase algo así en este país. Porque la situación se pone muy bien. Ay, yo ya vi en serio. Ya me puse bien estar cantando. Pero... A mi papá le tocó cuando era joven, junto con mi mamá... Ay, ve, por poco la estoy c... Ve, se soltó un pedazo ahí y no está padre. Este, cuando era joven le tocó hacer chanclas de madera, güey. Él agarraba el pedazo de tronco de madera y con un serrucho empezaba a darle la forma a las chancletas. A las, a las, a las, como se le dice en Cuba. Y este, y mi mamá le ponía el cuero. Y eso vendían, literalmente, o sea, vendían cuando yo estaba chiquita para vivir. Salir un poco de la situación en la que estaba viviendo el país completo. Y que, de hecho, sigue viviendo. Yo no estoy de acuerdo con eso, la verdad. Yo quiero que se acabe la situación que están viviendo allá. Porque, pues, ellos bien millonarios. Y, pues, el pueblo muriéndose de hambre. Entonces, las cosas no son así. Están ordeñando al país. Pero bueno, aquí voy con mi jota. Ya me estoy poniendo melócolita. Ay, baby. Pues tengo que concentrarme porque ya estoy partiendo la calabaza por donde no hay. Ve, le hice aquí una, una grieta, ¿ya viste? Ajá. Pero todo tiene solución, amigos. Todo tiene solución en esta vida. Me doblé la uña. Me doblé la uña. Me doblé la uña. Duele muy feo. Ya casi acabamos. Ahí está la jota. A mí se me hace que Blanca y Gerardo van a terminar haciendo el reto que yo les diga, ¿eh? Honestamente, lamento informarles, pero... Han perdido. Han perdido. Tu ganas, 300, no han tenido eliminado. Y vamos a hacer el video con él cuando yo les disparo. ¡Ah! Los voy a invitar a Blanca y a Gerardo a jugar Gotcham. Y ahí los voy a eliminar. ¡Qué emoción! Una vez nos invitaron de Televisa, hacía a todos los actores a jugar Gotcham y ya está. Una casa gigantesca. Tenía de todo, de todo, de todo. Y jugamos Gotcham. No sé por qué, pero a mí me gustan mucho como todos esos juegos que son así de escalar y de hacer como cosas físicas. Literal me escondí atrás de una... De un como carro viejo que así había abandonado. Y estaba Alexis Ayala, güey, así escondido abajo. Y llevo yo por atrás con mi pistola. Lo veo, yo con todo mi uniforme y toda la cosa. Y le apunto, güey, y le digo, no te muevas, estás muerto. Y voltea así, no. Voltea, güey, y me dice, neta, neta, no me dispares, güey. Estás muy cerca, güey. Me va a doler a madres, me va a doler a madres. Y yo, yo nada más le dije, estás muerto, ¿qué hago, güey? Y te disparo o te eliminas tú solito. Y ya, o sea, agarró y se paró. Ya subió las manos y se fue, güey. No. Porque duele a madres, güey, duele muchísimo. Luego hay cerca, no manches, del moretón de la vida y... Bebé, acabo de sacar la jota. No. Qué bonita es jota. Me falta nada más la sonrisa. Y la verdad, a cómo voy, creo que voy a ganar, bebés. Lamento informarte, Blanca, lamento informarte, Gerardo, que el reto lo van a tener que hacer. ¡Ay, perro! Bueno, bebés, voy súper bien. Ya terminé toda la parte de abajo de la sonrisa. Todo esto ya lo acabé. ¡Migas! Ya esta parte la acabé. Voy por acá. Me hubiera puesto un reto más difícil. ¡Ay! Bebés, quiero informarles que este juego del calamardo lo he ganado yo. Aquí va a salir la boca de la calabaza. O sea, nada más estoy viendo de dónde está pegado para que ya salga porque ya está todo. ¡Ahí va! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Pérate, espérate, 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 espérate! Espérame, ¿por qué? No, güey, es que, ¿ves? Se está moviendo esta parte. Se está moviendo esta. O sea, si levanto esto, se me va a ir a esta parte, güey, porque se está, pues, se está... La siento como muy delgadita de aquí, de estas dos. ¡No! ¡Oh, my God! Miércoles, Carmen, se me va a partir esto. Vamos a hacer esto con calma, güey. Creo que se me faltó un diente. Güey, no lo puedo creer, se da miedo a lo largo de eso. ¡Ay, maldito! Mira. A ver. ¡Ah! 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 Aquí está, aquí está la sonrisa y aquí está la calabaza completa, güey. ¡No! ¡Ahí está! ¡He ganado, he 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 ganado! O sea, quiere decir que yo, bebés, he ganado este reto y la señorita Blanca y el señor Gerardo han sido el lina. Juego de calamardo vencido, muchísimas gracias, bebés. Próximamente, el próximo video va a ser irnos a la... Voy a invitar a Blanca y a Gerardo a irnos a la Marquesa porque Karen tampoco conoce la Marquesa. Aquí entrenos. Voy a invitarlos a ver si quieren ir, vamos a jugar gotcha y ahí vamos a terminar el juego del calamardo. Porque este, queridos bebés, déjenme les recuerdo, es el juego del calamardo. Jugadores, Blanca, Reto, Ricardo, ah no, Gerardo, Gerardo, Reto, y Lidia, Reto más mil pesos, 500 pesos a cada uno. Pero resulta que yo gané bebés y el reto es para ellos. Mi bebé de luz, si te gustó este video, por favor, dale like. Neta, me ayudas muchísimo cuando le das like o le das dislike, X, o sea, si te gustó o no te gustó, o sea, también es válido porque no. Que actives la campanita, hay una campana ahí, activa la campanita para que cuando yo ponga un video nuevo a ti, el teléfono, te aparezca en la parte de arriba de tu pantalla que Lidia Brito ha puesto un nuevo video en su canal de YouTube. Pon todos los comentarios que me puedas poner a videos y por haber, créeme, los leo todos. Y denme ideas de qué quieres que haga, si quieres que haga cosas nuevas, si quieres que me avienten paracaídas, que eso ya lo dije y también lo voy a hacer, etc, etc, etc. Entonces, por favor, notificaciones, suscríbete, bebé, suscríbete a mi canal de YouTube, ya somos 220, 30, 230, creo que son 220, somos 230, 220 mil seguidores, entonces suscríbete al canal, bebé, para yo poder hacer cosas más locas, que esto me encanta, me divierte muchísimo y la paso súper bien. Próximo video, no te lo pierdas, te amo, bebé, muchas gracias por siempre estar, muchas, muchas gracias, me despido y te veo en la próxima aventura, el próximo viernes a las 2 de la tarde. Chao, pescado. Chao, pescado.